Vócalos del Tribunal Departamental Electoral aseguran que la inhabilitación del candidato Rubén Ardaya no fue política. Se debió que su libreta de servicio militar no estaba legalizada. Ayer nosotros hemos notificado a su delegado y ellos han admitido que nosotros sí tenemos la razón y hemos actuado en el marco de la legalidad. Ahora, si ellos van a apelar esa resolución, están en el plazo para hacerlo. El Tribunal Electoral Departamental ratificó la inhabilitación de Rubén Darío Ardaya como candidato a la gobernación cruceña por la agrupación Frente para la Victoria. Nosotros estamos mostrando de que esto que ya ayer mencionamos, ellos quisieron burlarse de la buena fe de este tribunal. Fíjense, ¿no? Que esto es, hemos hecho comprobar nosotros, evidentemente es una fotocopia de colores. Eso es lo que nosotros hemos recibido, fíjense, con acta de presencia de todos los delegados el día que presentaron. Los vocales aseguran que la resolución del Tribunal Electoral Departamental no es política. No debió nunca ser presentado así, sino así, ¿no? Entonces ellos se han tomado el trabajo, lo que le han denunciado, a este señor se tomaron el trabajo de mostrarnos. Rubén Darío.